hola vamos a jugar unas piñaticas ahí del día de la amistad celebra valen cerebros con una maratón de abrazos zombies recibe golpes y mordisco objetivo de fiesta de piñatas objetivo de nivel prohibir y proteger las plantas en peligro yo estoy enseñando un boot muy bueno donde puedes ganar tu paquete de semillas oro jugando piñatas el boot lo grabé de dos formas te lo dejaré como recomendado en caso que no lo hayas visto pero si lo viste bueno me lo dejas en los comentarios aprovecha el boot donde estoy enseñando a ganarte paquete de semillas para que así puedas desbloquear esta planta que es buena es un poco más fuerte que coltapulta esta planta es un poco más fuerte que coltapulta este zombie me está encantando las plantas bueno mientras porque casi era dentro de su idea eso se parece que condena a un poco más probable que estándar esto está el escữante y os demonios quiero volver a buscar el sobre todo sobre el mundo voy a apañeza él esta es tan me saw ¡Suscríbete! 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 Así tardiente es una planta de vento, ¿verdad? Una planta bastante útil La usó rara, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Se escuchó un pianista ¡Gracias! A ver... Muy bien Perfecto Bueno, el 14 de febrero vamos a jugar otra piñata más A ver... Stay... ¡Gracias! Reольно Reольно Ja ¡Suscríbete! 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 Bueno, como te fijaste, esa planta es un poco más fuerte que Coltapultra, por si a menos. Bueno amigos, feliz día de la amistad, gracias por ver el video, lo traje con cariño. Recuerda que el boot que yo traje todavía sigue funcionando, el segundo boot es el boot que funciona de vez en cuando, el primero funciona correctamente, ¿de acuerdo? El primerito que trae, ese funciona siempre, ese no falla, el segundo es el que funciona a veces, otras veces no, ¿de acuerdo? Y aquí hay personas que han comentado ahí, y me han dicho, pues, ya es algo que ya yo sabía, y soy consciente de lo que traigo. Aunque son cosas que he probado durante años. Como verás, ya traje estos niveles si te lo quieres ver, y también te dejo como dato extra, que vende paquetes de semillas de la plantica corazón floreciente, aquí te lo puedes comprar. En especial también vende, también pese a hacer publicidad, pero te dan un solo paquete de semillas, danlo en cuenta. Aquí, te dan 10 paquetes de semillas. Aquí también te dan paquetes de semillas random. Si quieres conseguir esta planta, bueno, aquí tienes la oportunidad. La planta te puede ayudar si en caso que quieras jugar con plantas así, pues, que ataquen directamente aéreo, pues. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero que te haya gustado el video, a que tengas feliz día de la amistad. Hasta pronto, cuídate.